Seguir hablando del tema universitario, está en línea Liliana Dillon, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Liliana, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, muy bien. Saludos a ustedes y a toda la audiencia, claramente. Muy amable. Ustedes han estado trabajando en un software para auditorías. Aparece como un resultado práctico de carácter orgánico disonante con la discusión que hemos tenido en las últimas semanas, ¿no? No sé si disonante. En el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral, nosotros estamos muy acostumbrados a las auditorías, tanto internas como externas. Pero sí, como vos decís, este software aparece en realidad como nuestro primer registro, ¿no? Apareciera como una patente, aunque en verdad no lo es, pero estamos registrando el producto de una investigación que comenzamos hace un par de años ya y que el año pasado ya tuvo este primer hito. Y en verdad aparece como el resultado de una transferencia directa. En ese momento, un grupo de investigación que había sido financiado por un proyecto de la Secretaría de Políticas Universitarias concibe este software, lo aplica, lo prueba, y luego, bueno, pensamos que podía llegar a ser útil para otras unidades de auditoría que lo quisieran usar. Y entonces ya estamos trabajando en tres sesiones de uso con la Universidad Nacional de Río Cuarto, Entre Ríos, Pergamino, pero a partir de la semana que viene tenemos posibilidades de implementar en otros lados más y eso claramente nos llena de orgullo. Claro, ¿cuáles serían esos lugares? Estamos viendo otras universidades nacionales también. Así que, bueno, en función de los diálogos que tengamos, seguramente lo vamos a poder implementar. Nos gusta mucho que esto que fue concebido en un ámbito universitario, pensando en una transferencia directa, se puede implementar y puede aportar a esto, ¿no? A la gestión de auditoría. Fíjate que el sistema se llama SIN, que en realidad es el nombre de una diosa nórdica, de la verdad y la transparencia, nos pensó, nos pareció que era muy oportuno poner ese nombre. Pero en realidad este sistema, si bien fue patentado o registrado el año pasado, ya venía siendo trabajado en nuestra unidad de auditoría interna. Así que me parece que es una, no sé si es una buena noticia, en realidad sí para nosotros, para la comunidad, pero en realidad refleja una necesidad de orden, de darle más herramientas a un sistema, que le da previsibilidad, que le da la posibilidad de que las personas que interactúan dentro de un proceso de auditoría puedan hacer el seguimiento de lo que son los requerimientos, de lo que son las observaciones, de lo que son las notas, ¿no? Como siempre todo un sistema ordena. Claro. Ahora, ¿un sistema que ordena, en este caso, permite auditar en tiempo real también? Sí, claro. De hecho, permite hacer la carga de los planes anuales o de los planes estratégicos. Nosotros en la universidad trabajamos así, de hecho, trabajamos en forma muy unida con la CIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación, que es quien lleva toda la mirada de las auditorías internas de los organismos públicos. Bueno, a partir de este diálogo con la CIGEN, en el caso de la Universidad Nacional Electoral, se cargan esos planes anuales o los planes de auditoría del sistema que vos querés relevar o querés mirar, o podés mirar desde la cuenta o reinversión, los recursos humanos, podés mirar, no sé, cuestiones vinculadas a los recursos propios. Bueno, aquello que sea objeto de una auditoría interna o externa, implica un plan, ¿no? Desde las muestras, a quién vas a relevar, cuáles son los factores, bueno, todo eso es lo que te permite ir cargando el sistema y a partir de ahí continuar con ese plan de auditoría. Claro, bien. Bueno, es más que interesante porque en realidad, si bien Argentina tiene estructuras de control de diferente entidad institucional, no es menos cierto que todo es post, ¿no? Es decir, se hacen controles una vez que las cosas pasaron. Sí, claro. Sí, sí, seguro. De eso se trata la auditoría, pero también está bueno que se entienda que los procesos de auditoría forman parte del círculo. Cualquier gestión que vos hagas, en cualquier ámbito, público, privado, incluso familiar, vos planificás el proceso o la acción que quieras llevar, la llevás a cabo y luego la controlás, la auditás, porque de eso se trata, de retroalimentar, de lo que está mal, corregirlo, de lo que se hizo, ponerlo en valor. Y la corrección implica una mirada positiva y mejorada hacia el próximo circuito con el que vengas. Con lo cual, la auditoría forma parte de los procesos de gestión, de cualquiera. Nos pasa en nuestra casa, puede pasar en una empresa, en un emprendimiento. Claramente también tiene que pasar en los lugares de gestión a partir de recursos públicos. Sí, bueno, yo diría que eso es cada vez más necesario, en el hecho de que ustedes le hayan puesto el nombre de la diosa nórdica de la transparencia. Digo, cuando uno mira los países nórdicos y el criterio institucional, que es un muy buen ejemplo, a lo mejor culturalmente a veces difícil en otros países de aplicar, pero bueno, me parece que es un deseo, ¿no? Es decir, que la transparencia pública sea la que marca el ritmo de los gestos y actos de la sociedad. Nunca dejo de acordarme el caso que tuvo que ver con una primer ministro en Suecia. Compró un Toblerone con su tarjeta corporativa y le costó el cargo y la carrera política. Me parece llevado siempre a una exageración, pero ocurrió efectivamente, ¿no? Y acá tenemos un margen de tolerancia a veces con las cosas que son tremendas, ¿no? Claro, y no hay que naturalizar. Me parece lo más importante. O sea, en verdad, creo que todos los organismos públicos tienen que honrar, tienen que honrar la gestión de los recursos públicos, porque son recursos de todos. Por eso es importante, así como a veces decimos, las comparaciones son odiosas, las generalizaciones son injustas también. Me parece que somos muchos en la actividad pública y en la actividad privada que trabajamos todos los días tratando de poner lo mejor de nosotros de una forma transparente y honesta. Eso también está bueno decirlo. Porque me parece que si no, las realidades en esta vorágine en la que estamos todos, de una cuestión no solamente presupuestaria, sino económica, diferente, rara, distinta, en crisis, bueno, por ahí puede implicar que todos, desde lo público, desde lo privado, y en realidad no, no. Me parece que es importante poner un blanco sobre negro, decir en qué se está trabajando, que no, que es perfectible, porque todo es perfectible, que se puede mejorar, quiénes lo mejoran, a partir de qué herramientas. Se necesita una ley, se necesita modificar normas internas. Bueno, démonos el debate, ese y todos los que nos tengamos que dar. Pero no descuidemos esto, ¿no? Que generalizar no nos hace bien. No, no, por supuesto que no. Hay que ser muy puntual y hay que ser muy preciso, y es una responsabilidad que tenemos todos en lo cotidiano y en lo profesional, ni hablar, ¿no? Por supuesto. Sin duda, sin duda que sí. No se puede andar revoleando adjetivos al goleo, no está bueno eso, no ayuda, no se construye una buena sociedad de esa manera. Bueno, Lidiana, un gustazo. Gracias, ¿eh? Muy amable. A ustedes por el espacio. Lidiana Dillon, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral y este software que es justamente para poder hacer auditorías en tiempo real. Algo bueno que está pasando y que aplica en esa propia universidad y en otras universidades.